Y nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte fue el residente de esta misteriosa mansión abandonada. El youtuber Exploring with Josh nos muestra su recorrido por la propiedad en decadencia. En una parte del recorrido, Josh se encuentra con la misteriosa fotografía de un muchacho. La historia de este lugar es demasiado amplia. En una de las habitaciones el techo ya ha colapsado, haciendo que todo el escenario se vea muy caótico. Cuando uno de los amigos de Josh intenta mostrar el lugar más en profundidad, una criatura no deseada aparece y se trata de un murciélago. Más tarde logran abrir la puerta de la caja fuerte. Aunque en ese momento no lograron encontrar nada de valor. Suponemos que en algún momento si que hubo objetos valiosos dentro. Y aunque no hubo sucesos paranormales como si, si que podemos decir que el recorrido es demasiado interesante. El equipo de YouTube de Ghost Riders investiga esta granja en donde se rumorea que ocurren muchos eventos paranormales. El equipo nota que en el lugar no hay electricidad, pero aún así su dispositivo K-12 activa. Seguidamente un susurro se logra escuchar. El K se activa continuamente a medida que los espíritus se ponen ansiosos por comunicarse. ¿Estás aquí con nosotros? Sí. Una flicka. Sí. Ok. 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 Seguidamente los dos dispositivos se activan a la vez. Esto ocurre una vez más y en ese momento creen que están hablando con un espíritu llamado Paul. Otro dispositivo, el cual se encuentra al lado de una vieja radio de escuela se activa de nuevo. Parece que Paul no les dice mucho, solo quiere que sepan que él está ahí. De acuerdo al youtuber Archivo Extinto, los residentes de esta comunidad dicen que macabros eventos sucedieron en el interior de este restaurante y cuando el equipo de este canal de youtube decidió ir a visitar el lugar no quedaron decepcionados. Mientras recorren el lugar logran escuchar un gemido. Seguidamente se topan con un extraño mensaje. Huele bastante feo eh. Huele bastante feo eh. Huele bastante, bastante feo. Vean esto familia, no mames wey. Ve eso. Son una serie de letras en un pequeño papel escrita, pero es imposible saber que significan. A medida que el equipo desciende por unas escaleras, un objeto cercano parece romperse. ¿Qué pedo? A la madre wey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la madre wey. Más tarde encuentran algo dentro de una cubeta, pero deben censurarlo. Nos preguntamos que puede haber adentro para que tengan que tomar esta decisión. Veo algo raro ahí wey eh. No, no mames. No mames. Veo algo raro ahí wey eh. Mientras inspeccionan lo que está dentro de la cubeta logran escuchar más ruidos. Porque no podemos mostrarlas. No mames. No, 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 no. Esto no está bien wey. En otra de las habitaciones se pueden oír golpes. Pareciera que algo estuviera acechándolos para querer asustarlos. Es evidente que los cazafantasmas no son para nada bienvenidos aquí. Y es que ellos afirman que es un territorio maldito. Y si sabes algo de maldiciones, debes tener claro que con eso no se juega. El youtuber Tim Morizop una vez más comparte techo con un demonio en esta investigación de una noche. Mientras uno de los dispositivos del hombre empieza a activarse sin control, una de las sillas en el lugar empieza a moverse. Tim intenta descifrar las señales y a medida que lo hace el muñeco detrás de él se mueve hacia la derecha hasta minar directamente hacia la cámara. ¶ª ¶¶ ¶¶ ¶¶ Suponemos que una entidad es la responsable de este movimiento y no podemos negar que estos eventos son más que aterradores. La youtuber Chelsea Luna explora la prisión más embrujada de Estados Unidos y debemos decir que todo empieza a tonarse espeluznante desde un principio. En el sector femenino de la prisión, los dispositivos FM se activan sin control. E incluso los espíritus parecen estar respondiendo a las preguntas del equipo. El dispositivo luego empieza a emitir un sonido agudo incesante. Entre el ruido logran escuchar algo afuera de la celda, más tarde mientras Chelsea le habla a la cámara, la pesada puerta de la celda se mueve sola. Luego siente el olor a algo fuerte que es como parecido al vinagre. Después de escuchar otra serie de ruidos, Chelsea siente que hay alguien que está detrás de ella, siguen escuchando ruidos que creen que vienen de la parte de arriba. Es evidente que algo hay allí con ellas, desde dispositivos que se mueven hasta golpes y los movimientos. Definitivamente, esta prisión aún está habitada. Esta escalofriante casa abandonada es uno de los lugares más embrujados del Reino Unido y estás a punto de saber el por qué. El equipo de investigación paranormal en YouTube llamado Weha Brothers investiga el lugar y a medida que se acerca a la casa creen ver a alguien dentro. Cuando empiezan a recorrer el interior, Carl cree que ha visto algo. En uno de los pasillos, escuchan dos golpes separados. No podemos afirmar que esto sea una prueba de que el lugar esté embrujado, pero estos sonidos misteriosos, junto con lo que los hombres creyeron ver aquí, puede requerir de una investigación más profunda. Ubicada en las tierras altas de Escocia, los youtubers Exploring with Fighters exploran la famosa y fantasiosa mansión abandonada de Coco Chanel. Mientras estaban en uno de los pasillos, sus dispositivos se empiezan a activar. Dan intenta comunicarse con los espíritus cuando uno de ellos aparece en cámara. En las imágenes se puede ver algo que brilla al final del pasillo. No podemos tener una explicación lógica para esto. Podría ser una luz que entra de una ventana en una habitación adyacente, o tal vez es algo brillante con una telaraña que capta la luz de algún lado. La verdad es que podría tratarse de cualquier cosa. El equipo de YouTube, Greg and Heather Exploration, tuvieron un encuentro aterrador en el bosque. Heather está sentada cerca de una fogata cuando escucha algo inquietante cerca. Así que decide ir a investigar para ver de qué se trata. La mujer llama, pero nadie contesta. Y continúa mientras que escucha el mismo ruido nuevamente. Finalmente encuentra al responsable del sonido, se trata de un hombre medio del camino y pronto se levanta y empieza a perseguirla. Esperemos que haya escapado de él, ya que en un punto el hombre simplemente desaparece. Aunque la youtuber explica en la descripción que el video es solo una actuación, no podemos negar que las imágenes son escalofriantes, pues ese hombre parece un verdadero monstruo. El youtuber Exploring with Danny se ve aterrado en este video cuando escucha voces que hablan en latín y empieza a sentirse petrificado. Luego, un estruendo suena y el hombre entra en pánico. La sirena que se escucha al fondo es un botón de pánico, parece que este demonio acaba de confrontar a este hombre, pero aún no termina con él. Ya que el hombre parece haber salido de allí con rasguños en su estómago, solo esperemos que la entidad lo deje tranquilo y no lo siga a su casa. El youtuber Adam Mark explora esta mansión abandonada, el propietario falleció dejando todo atrás. Después de un tiempo, el lugar simplemente se congeló en el tiempo. Los cajones están llenos de artículos que nadie nunca leerá. El explorador saca su dispositivo K2 y logra obtener algunas lecturas en ciertas partes de la casa. Cuando usa otro dispositivo, los espíritus le dan una advertencia por medio de las frases, yo estoy aquí, y él está asustado, e incluso escucha que las entidades dicen su nombre. Finalmente el hombre obtiene las frases, por favor vete. Es evidente que lo que sea que esté aquí, no quiere ser perturbado. El youtuber Franco TV estaba explorando un cementerio embrujado cuando escuchó lo que podría ser un skywalker. El cementerio en sí es extraño, ya que fue diseñado con frases encriptadas y marcas. Mientras que examinan las tumbas, el hombre logra escuchar un misterioso sonido. El encuentra cristal roto sobre una de las tumbas, y en ese momento escucha el ruido otra vez. El sonido aterra a Franco quien no sabe que hacer en ese momento. Mientras camina hacia adelante, el hombre de repente ve algo que lo hace salir corriendo. No estamos seguros que fue lo que vio, o lo que activó la alarma de ese vehículo, pero algo definitivamente parece estar ahí, sin embargo sea lo que sea no suena como un animal, ni tampoco como un humano. La madre del usuario de Reddit, Bad Wolf, ha estado experimentando eventos extraños en su casa. Sus mascotas actúan de manera extraña, las puertas se abren solas, y una manilla giraba sola en el pasillo. Esto hizo que el usuario instalara cámaras de seguridad para poder captar los extraños eventos en video. En el primero de ellos podemos ver que la puerta de la cocina se abre de repente para dejar salir a los perros. Hay que notar que el perro con las patas sobre la puerta no las pone cerca de la manilla, además la puerta se abre con tal fuerza que el perro es empujado hacia atrás. El segundo video parece incrementar el misterio, en el vemos como un gato entra en la cocina repentinamente, sin embargo, este no parece haberse asustado, pues el usuario dice que desde ese ángulo esto hubiera sido imposible, más bien parece que algo lo hubiera pateado arrojado hacia dentro de la cocina, sin embargo, también podría ser que el gato reaccionó un objeto que cayó al suelo. Definitivamente parece que algo extraño sucede en este lugar. Si han llegado hasta aquí házmelo saber en los comentarios del video y dejadme tu like, yo os estaré leyendo y regalando corazones. Gracias. 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 Gracias.